Contra, guanamino style Ya vas a llorar a tu mami Guanamino es con el nombre Marsupilami Meco sabes que tienes la cara de un búho Son los raperos del anuncio del Danetuo Cambio, me presento A mi me llaman Cortedo El 5 elemento Mira chaval, tu eres un friki Vienes con el cinto Me limpio con tu inscripción Cambio Dices no se que te limpias Te da igual, esto es como una puta olimpiada Suelto mi parrafada Pero es que aquí quieras patadas Y en tu cara yo te suelto un par de patadas Cambio Mira, mira, y este no se entera Van a acabar como tu camiseta O sea, calavera, no te das cuenta Pero mi mantena es la que te folla Y ahora mismo te vas a quedar con tu puta paranoia Cambio Lo hago en la puta instrumental Calavera, tú que tienes pinta de heavy metal No sé si lo ves tú Y rapeas con el mentolin Y el otro que es un raperos o un micromachín Soy un tonto Y de la clavo siempre consecuentemente atente Este es el tanto por ciento Siento que soy consecuente con lo que digo Con esa cara, tú, tú No tenéis ningún amigo Mira, toyaco Yo te digo Vete, soy un micromachín Porque las chicas dicen Soy un juguete Serás cierto que lo repito Que si digo rap, fran, cuatro toyacos Y un frijolito Y digo Como digan que no es típico de la Olimpiada Pues tú vas a ser el Paralímpico Yo, yo Bien, 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 bien ¿Y qué te parece si ahora cojo y te doy por duro? No me gusta jugar con los juguetes de 20 duros Y ahora te lo explico, espera, chavalote y chiva ¿Qué te parece si a ti yo te saco las tripas? Follarme a estos tres pollacos la verdad es que me da morbo Como tu moral, chaval, la gorra te la doblo No sé si lo pillas, tú vas a ir puesta abajo Encorvado, defollado y con mucho despertajo Soy el torcedor violador de instrumentales He venido a rapear en los festivales Me consideran un jodido animal ¿Por qué rapeáis todos? Todos sois iguales Me cago, yo tengo talante, chico elegante Vaya mierda de equipo y participantes Me cago en la batalla Ninguno tiene nivel Yo soy el líder Aquí nadie lo exhibe Me representa más el líder Mira, no sé de dónde coño vas Dice que rapeamos iguales Por lo menos la clavamos en el compás No como tú, que naces una mierda Hijo de puta, para mí vas a ser un cero a la izquierda No sé si lo entiendes Aquí te dan histerias Y va a debilitar Yo soy las fuerzas a el yazo Así de fácil, mejor reza Bebe cerveza Hoy van a caer cinco mil misiles en tu cabeza Cambio Dice que va a caer en su cabeza Joder, este no sabe lo que es rap Es mi naturaleza Tu papá solo reza Que da la pereza Pero ahora mismo te cortamos ya la puta cabeza Porque si quieres esta mierda se entrena Simplemente es que esta mierda ya se entrega Esta mierda es mi cadera Que sube para arriba Y ahora mismo juega Con tu cabeza Así que venga el estratega Cambio Venga el estratega Venga, venga, que te la pegas Tú lo has dicho, capo Con esa cara no tienen colegas Tu rap guapo como este en la vida No hablo de colegas Pero tengo mil amigas Cambio Mira, el que lo digo te pulo Tú tienes amigas por la cara No, porque vendes el culo Mira, es cierto que tú eres el discípulo En serio A ti os venden por fascículos Hermano, puede que me salga Él vende su culo Y tú como mucho Puedes vender la nalga Porque eres chiquitito, bonito Te dejo atónito Y te grito Te vas a la cama calentito Y yo Traigo el estilo Oye Abuela No te lo cuento No te lo cuento Soy serio Como Scarface Parecéis Filipollas No os acerquéis Porque para mi rap Ya no hay remedio Sois todos unos pimpines Somos el único grupo serio Cambio Los tres cabrones Que vienen de Bilbao Mira, qué pasa Que yo ya os dejo cao Así de claro Hola Soy el torpero Muy aburrido Y cuando rapeo Me quedo dormido Cambio Yeah Mira Viene y dice Que se queda dormido Tranquilo Yo te dejo en el olvido Ahora no pasó Que está percibido Con esta base Tranquilo chavalito Que ha llegado el puto desfase Cambio Yeah Mira, tu estilo es de agua Este es el torpero Su nivel debajo del agua Así de mierda Parecen chipis Oye, nomo Vete a cantar el chibi Ya le digo Que soy un campeón Debajo del agua Porque te muerdes El tiburón Y mira campeón Tú no puedes superar El estilo de los tres magníticos Que vienen de Bilbao Y ya ¡Cierto! Ok ¡Gracias!